¡Viva el patrón Santiago! ¡Viva! ¡Viva el patrón Santiago! Un aplauso al patrón Santiago. Bien, amigos, pues bueno, continuamos en la velada del patrón Santiago. Viene ahora la matanza después de presenciar aquí un poquito lo que viene siendo el Rosario. Hoy no hubo misa, hoy fue Rosario. Y vamos a presenciar ahora la matanza de Tlahualiles desde la calzada de los Mártires Cristeros. Estamos aquí, esquina con Boni, Daniel con Boni. Esquina con Daniel con Boni, ya me ubiqué bien. Así que vente, vente, porque después estará Paco Razo. Paco Razo aquí con la familia Granados Vivas. Esta familia que de verdad, gracias por invitarnos y no dejarnos de invitar y seguirnos invitando. Y aquí estamos, primo, 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 para echarle ganas y para empujarte, para jalarte, empujarte, apoyarte, hacer de todo. Así que vamos a ver, vamos a presenciar en un momento más esta mega matanza. Nos vamos a quedar ya conectados, ya nos vamos a despedir la transmisión. Después de esta mega matanza vamos a esperar a que Paco Razo esté listo y seguimos con Paco Razo. Así que quédate con nosotros, te invitamos a que disfrutes, veas, esta matanza de moros, mulitas y los Tlahualiles. Mientras tanto, compártelo, 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 primo, 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 porque esto, esto es la fiesta de Zaguayo. Esto se llama la velada del patrón. Cada 24 de cada mes, diferentes familias, diferentes barrios la toman y se la llevan. Lo llevan a sus casas, a los barrios, a recibir las bendiciones. Y bueno, vamos a ver si esperamos, seguimos, continuamos, esperamos. Vamos a ver, por lo pronto ya está la imagen aquí de Santiago Apóstol, junto, justo en la casa de la familia Granados Vivas, recibiendo las bendiciones, desde luego. Y hoy el barrio, pues el barrio completo sale, sale a recibir y mañana habrá mucha música también, hoy hay música, hay fiesta. Hay fiesta, así que, pues bueno, vamos a mostrarte la imagen, la presentación de la matanza, en lo que hace en esta pausa. Y vamos a acercarte un poquito a la imagen de Santiago Apóstol. Para que le pidas, para que pidas cualquier situación que estés pasando, que estés sintiendo. Ahí está nuestro patrón aquí en la familia, con la familia Granados. Así que pídele, pídele, pídele fuertemente esta familia, que es una familia muy unida, que orgullosamente hacen huarache. Y desde luego, pues regresamos en un ratitito más, para mostrarte entonces la matanza. Carlos Suárez, desde Zaguayo, Michoacán.